¡Aplausos! Casa del Señor, su casa, bendito sea Dios, a los que están en las redes sociales, muy bienvenidos sean todos ustedes, les invito a que sigan compartiendo para que seamos más en la presencia de ese Dios que nos ama. Amén. Bendito sea Dios. Tengo una pregunta y la que me conteste va a tener un premio. Así que, ¿alguien me visita por primera vez? ¿Puede hacer su mano? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una pregunta! ¡Un misterio para el regalo! Carmen, bienvenido. Cris se te ama y esta comunidad también. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Su nombre, hermana? María. 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 Bienvenida a Cristo la ama y a esta comunidad también. ¡Muy bien! ¿Pero ya hay alguien más? ¿Su nombre, hermanita? Miguel. Miguel. Annalie. Annalie. Bienvenida. Cristo te ama y esta comunidad también. ¿Por dónde está Miguel? Miguel, bienvenido. Cristo te ama y esta comunidad también. ¡Aplausos! 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 ¿Hay alguien más? ¿Nadie más? No quiero que nadie se quede sin regalo. Amén. Bendito sea Dios. Mi querido hermano, yo te digo en esta noche, veniste al lugar indicado, a ese lugar perfecto que el Señor tiene para ti y para mí. A ese hospital donde una vez cada uno de los que estamos aquí venimos con heridas, con dolores, derrotados y todo. Aquí está el Dios que nos tiene de pie, que nos levantó y se va a glorificar en esta noche en tu vida. Y yo hoy te quiero presentar a esta comunidad que también, como una vez nosotros venimos así, como que nos sentimos fuera de lugar. Pero aquí, tanto como el Señor y nosotros te acogemos con ese abrazo, con ese amor y te recibimos con una alabanza. Bendito sea Dios y bienvenida para nuestros hermanos. Bendito sea Dios y bienvenida para nuestros hermanos. Bendito sea Dios y bienvenida para nuestra madre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios y grande, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por abrir el corazón de su Señor, por corresponder, porque no estás aquí por una decisión tuya, porque el hermano te invitó, sino porque has escuchado ese llamado del Señor. Bienvenido, siéntete en tu casa, mi querido hermano. ¿Y cómo se siente hoy el pueblo de Dios? ¡Bien! 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 Dios, ¿quién quiere gozarse de esa presencia de ese Dios maravilloso? Bendito sea Dios, yo sé que ya de verdad sentimos ese fuego, ese gozo, esa alegría, porque no importa cómo hayas venido, mi querido hermano, siempre cuando estamos en esa presencia, como dicen nosotros los cristianos, tenemos que andar con ese gozo, con esa alegría, que no importa cómo estemos, porque los problemas se los ponemos a los pies del Señor, y Él es el que nos da la paz, ese gozo, esa alegría, por eso estamos aquí, dándole la gloria a Él, bendito sea Dios, así que hoy vamos a invitar al ministerio para que nos gocemos en su presencia, ¿amén? ¡Bien! 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 Purifica mi alma, dentro de mi teño Purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor Para vencer al ventrador Yo quiero ser un vencedor Para vencer al ventrador Ven, 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 Espíritu Dijo Ven, 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 apodérate Ven, 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 Espíritu Dijo Ven, 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 apodérate Apodérate, apodérate Apodérate, todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, todo mi ser Venzo a mi Señor, purifica mi alma, yo quiero ser un vencedor, para vencer al tentador, yo quiero ser un vencedor, para vencer al tentador. Al principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, al principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Me quema, me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Era una escalera, porque canto veía. ¿A qué les bajaba? ¿A qué les subía? Era una escalera, porque canto veía. ¿A qué les bajaba? ¿A qué les subía? Pero era la gloria, pero era la gloria, pero era la gloria, lo que canto veía. Pero era la gloria, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, lo que es la gloria Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios Va sanando ya, va sanando ya, va sanando el Espíritu de Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios Va sanando ya, va sanando ya, va sanando el Espíritu de Dios Y esta canción me hace cantar, y esta canción me hace cantar Y esta canción me hace cantar, y esta canción me hace cantar Y esta canción me hace cantar en la cruz o algo de Dios Enamorado, Jesús enamorado En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús enamorado Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él Era que tome la roca sobre la cual yo edificé Política una casa, política una casa sobre la roca yo edificé Era que tome la roca, era que tome la roca sobre la cual yo edificé Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi familia no se cae porque está sobre la roca Que no se cae porque está sobre la roca Política una casa, política una casa sobre la roca yo edificé Era que tome la roca, era que tome la roca sobre la cual yo edificé Política una casa, política una casa sobre la roca yo edificé Era que tome la roca, era que tome la roca sobre la cual yo edificé Y por mí no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca, que no se cae Y por mí no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Y por mí no se cae, porque está sobre la roca Y por mí no se cae, porque está sobre la roca Y por mí no se cae, porque está sobre la roca Y por mí no se cae, porque está sobre la roca ¿Cómo se encuentra el cuero de Dios? Y ardiendo en fuego, bendito sea Dios, porque se siente esa presencia hermosa del Señor ya moviéndose en este lugar, bendito sea Dios. Pero sabemos que no podemos seguir sin antes proclamar esa presencia de ese Dios maravilloso que ya se está moviendo aquí, mi querido hermano. Yo te invito en esta hora de que nos unamos en un mismo espíritu para proclamar ese Espíritu Santo que venga a levantarnos hoy en esta noche. Gracias. En esta hora vamos a unirnos a la presencia del Espíritu Santo. Amado hermano, amado hermano, vamos a levantarnos con nuestras manos. Vamos en lo alto, vamos a clamar esa promesa del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesús dijo, nos reenviará el Espíritu Santo a esa fuerza de lo alto. Lo vamos a clamar, invito a todos los que nos ven en la transmisión, los que se encuentran en casa, los que se encuentran en sus cabajos, los que se encuentran y tal vez van alejando. Aclama al Espíritu Santo, únete con nosotros en esta hora. Dile Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo a nuestra vida en esta hora. Aclamamos tu presencia para que vengas con poder y gloria en esta hora, Espíritu Santo. Ven a tomar el control de cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Derrama tus manos, Espíritu, en esta hora de lo alto, Espíritu Santo. Derrama tu luz, derrama tu gracia, Espíritu Santo. Aquí estamos con nuestras manos levantadas en tu presencia, Espíritu de Dios. Derrámate, derrámate, Espíritu Santo. Ven, te llamo a mí, me van a arpear. Ven, Espíritu Santo, influye, ven y llévate. Ven, todo lo que no te agrade, cada uno de nosotros, Espíritu Santo, en esta hora. Ven a tomar el control, Espíritu Santo, de nuestra vida, Espíritu Santo. Te necesitamos fuerza de lo alto. Ven y fluye, Espíritu Santo. Fluye con poder y más sede en este lugar, Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo, Espíritu de Dios. Necesitamos que vengas a nuestra vida, Espíritu Santo. Ven a dar la gracia, ven y con la tuya, Espíritu Santo. Sólo, Espíritu Santo. Sigue salvando, Espíritu Santo. En nuestra vida, sigues comprando. En nuestras familias, Espíritu de Dios. Ven, tu presencia de lo alto. Fluye, Espíritu Santo. Día de la gracia, te necesitamos, Espíritu Santo. Aclamamos, Espíritu Santo, que vengas con poder y gloria en nuestra vida. Oh, mi hermano, sigue hablando con el Espíritu Santo. Ábreme el corazón, Espíritu Santo, para que venga. Ábreme, dile que venga y que te llene de ese amor que necesitas. Vengas a amar, Espíritu Santo. Venga, me da. Ven, jútanos, Espíritu Santo. Venga, váyanos, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Hacéate en este lugar, Espíritu de Dios. Promesa del Padre y del Hijo. Ven, tu esfuerzo del alma. Ven a nuestro corazón. Ven, ven a llevarnos la vida en tu presencia, Espíritu Santo. Porque tú no nos puedes faltar en nuestra vida, Espíritu de Dios. Ven a darnos la vida, Espíritu de Dios. Derrama y derrama, Espíritu Santo. Oh, lo que le da la periódora del Espíritu Santo. Ven, o sea,имость del Señor. Ven, poder, ven a tPatrón, Espíritu Santo. Ven, el día de presencia, Espíritu Santo. Ven, o sea, Kushia. Ven, Amén. Ven, el día de la gracia, Espíritu Santo. Ven, cautious de Dios. Un desesperación, Señor seen y ache. Ven, el día de la paz, Espíritu Santo. Ven, las manos, Espíritu Santo. Música Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Espíritu de Dios está en mi ser El Espíritu de Dios muere en el lugar Está aquí para consenar Está aquí para liberar El Espíritu de Dios está en mi Muévete en mí 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 Dios Espíritu de Dios Muévete en mí 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 Aquí vamos a entregárselos hoy en esta noche, porque el Señor está aquí, Él es un Dios de amor, Él es un Dios bueno, que nos perdona todo, todo lo que nosotros hagamos. Pero Él quiere que nosotros se lo entreguemos de corazón, que nos humillemos ante su presencia, Él nos perdona, Él no nos juzga, Él no nos rechaza, porque su misericordia de Él es grande, mi querido hermano, hermana. Ya no escondas eso en tu corazón, entrégaselo hoy al Señor, que Él se lo va a llevar, Él te va a perdonar, a Él no le importa lo que tú hayas hecho, en que tú le hayas callado, mi querido hermano, mi querida hermana. Él nos perdona, Él nos perdona, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia, Él nos perdona todo. Oh Padre Santo, aquí estamos, aquí está tu pueblo, mi Señor, humillado ante tu presencia, Padre, porque buscamos tu perdón, mi Señor amado. Yo sé que tú eres bueno, mi Dios, que tú nos perdonas, Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras culpas, mi Dios. Bendito seas, Padre, perdonamos, Padre Santo, pues cuando nosotros pecamos, nos olvidamos de ti, mi Señor, nos olvidamos que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, mi Señor. Mira, 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 Padre, cuánto tú sufriste, mi Señor, y aún así sigues sufriendo con nuestros pecados, mi Dios amado. Perdona a tu pueblo, mi Señor, porque yo sé que tu misericordia es grande, ten piedad y misericordia por tu pueblo, mi Señor. Perdón, te pedimos, mi Señor, perdónanos, Padre amado, ten piedad de nosotros, mi Señor, yo sé que tú eres un Dios bondadoso. Un Dios de amor que estás con los brazos abiertos, esperándonos para que nosotros vengamos a tus pies a entregar esos pecados, Padre. Esos pecados que cometimos ayer, hoy, o yo no sé cuándo, pero tú lo sabes, mi Dios amado. Perdón, perdónanos, Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, mi Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, mi Dios amado. Perdón, perdón, te pido, Padre, perdón, te pido por tu pueblo, perdónanos, mi Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios bueno, eres un Dios que todos nos perdonas, mi Señor amado. Perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, ya no queremos seguir ahogándonos en nuestros pecados, mi Dios amado. Perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, mi Dios amado. Perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, mi Dios amado. Perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdónanos, Dios amado. Oh Jesús, perdona, perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te amo con el corazón, ayúdame a seguir tu camino, mi Dios, perdona, perdóname. Hazme cambiar mi vida, yo te amo con el corazón, ayúdame a seguir tu camino, mi Dios. Y yo sé que siempre velas por mí, que sufres mil desvaríos. Amado Jesús, perdona, perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te amo con el corazón, ayúdame a seguir tu camino, mi Dios. Perdóname, perdóname, hazme cambiar mi vida. Yo te amo con el corazón, ayúdame a seguir tu camino, mi Dios. Amado Jesús, perdóname, hazme cambiar mi vida. Amado Jesús, perdóname, hazme cambiar mi vida. Tal vez te sientas como aquella mujer que se dijo a sí misma, si tocara el borde de su manto, quedare esa. Y ella recurrió a Jesús y Jesús obró en su fe. Hoy ha llegado el momento, mi querida, mi querida hermana, querido hombre que tú estás aquí. Tal vez estés como aquel paralítico que fue llevado a la presencia del Señor por sus amistades, por sus amigos. Y Jesús obró en él, perdóname los pecados y le dijo, levántate y anda. Hoy ha llegado el momento, vamos a alabar al Señor. Yo te invito a que alza las manos, vamos a alabar la presencia de Dios. Aquí está el Señor, está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aquí está la presencia, la presencia de Dios. Vamos a alabarlo, vamos a invitarlo. Joven, alaban Señor, alábalo de lo profundo de tu corazón. Este es un lugar maravilloso, es un lugar santo que mora. La divina presencia del divino Señor, la presencia de Dios está aquí presente. Oh Señor, bendito y alabado sea Señor. Hoy nos unimos como un pueblo, como una comunidad. Venimos para alabarte, para glorificarte, para bendecirte Señor y señores. Santo eres Señor, bendito y alabado sea Señor. Alaba la presencia de Dios, alaba la presencia del Dios Santo, del Dios poderoso. Con esas palabras de lo profundo de tu corazón. Si no tienes palabras, solo alza, alza las manos y dile Señor, yo te alabo, yo te alabo. Bendito sea Señor, aquí está la presencia del Señor. Señor, alza las manos, mira al Señor ahí en lo profundo de tu corazón. Aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, está aquí presente. Míralo, conténtralo con sus brazos abiertos. Él es un Dios Santo, Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Santo eres Señor, bendito seas Señor. Gloria y alabanza Señor. Hoy nos postramos para alabarte, para bendecirte Señor. Para decirte, que eres lo más grande, que eres lo más bello. Solo tú Señor, nos abres tus brazos para recibirnos con ese amor tan grande. Solo tú Señor, nos miras con una mirada especial. El Señor te mira con una mirada única. Mi querido hermano, siéntete amado, siéntete bendecido. Aquí está la presencia del Señor. Gloria, gloria y alabanza es a ti Señor. Gloria y alabanza. Nos unimos como los ángeles te alaban. Que se postran ante tu divina presencia. Y dice día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y ha de venir. Bendito, bendito seas Señor. Ahí los 24 ancianos, ahí ante la presencia divina del Señor. Arrojan sus coronas de oro y le dan gracias y le dan alabanzas al que vive, al que reina. Santo eres Señor, alabado sea tu presencia. Siga alabando y bendito seas Señor. Gloria, gloria y alabanza es a ti Señor. Gloria, gloria y alabanza es a ti Señor. Quiero alabarte Señor. Dios, quiero exaltarte mi Dios, darte la gloria, el honor, la alabanza y adoración. Señor, alabanza es a ti Señor. Quiero exaltarte mi Dios, darte la gloria, el honor, la alabanza y adoración. Quienes cargada, agobiada. El Señor, alabanza y adoración. El Señor, alabanza está presente en este lugar. Grande es Señor. Es el momento que tú le entregues tus cargas a Dios. Grande es tú. Grande es tú. Grande es tú. No hay nadie. No hay nadie. Compárate a ti, mi Señor. Mi Señor. Grande es tú. Grande es tú. No hay nadie. 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 ese amor, tu Señor que nos da la vida, que nos da las palabras Señor, santo eres Señor, como lo alabaste Señor bueno unimos con un pueblo que se llena de gozo que se llena de alegría Señor porque esta alabanza Señor, la damos de lo profundo de nuestro ser lo profundo de nuestro corazón y reconocemos Señor que solo tu eres santo bendito seas Señor gloria, gloria, gloria y alabanzas a ti, bendito seas Señor quiero alabarte Señor quiero exaltarte mi Dios darte la gloria el olor la alabanza y alabraz y alabraz y alabraz y alabraz y alabraz levanta tus manos hacia el cielo como símbolo de adoración a nuestro Señor Jesucristo el quien vive y reina por los siglos de los siglos quiero quiero alabarte Señor quiero quiero exaltarte mi Dios darte la gloria del honor la alabanza y alabraz y alabraz y alabraz y alabraz la alabanza el anabraz de la gloria y alabraz de la gloria en la gloria Mi señor, grande eres señor, grande eres tú, no hay nadie comparable a ti, mi señor. No hay nadie señor, no hay nadie señor, no hay nadie señor. No hay nadie señor, no hay nadie señor, no hay nadie señor. No hay nadie señor. Siente, siente mi querido hermano esa paz que hay en este lugar, en nuestro corazón, bendito sea Dios. Siente como el Señor te abraza, siente como el Señor se está moviendo en tu vida, bendito sea Dios. ¿Cómo se sienten? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Su nombre? Gloria. Bendito sea Dios. Dios, pues mi querido hermano, ha llegado el momento de ese platillo fuerte, bendito sea Dios, que el Señor nos tiene preparado en esta noche. Ya nos gozamos en esa presencia hermosa de ese Dios que nos ama, ¿verdad? Pues vamos a llamar a nuestro hermano Alex Villacillo, que nos tiene el Señor y nos trae hoy esa palabra hermosa tal vez que nosotros en todo momento estamos necesitando. Y pues el hermano hoy nos ha venido a visitar la iglesia de nuestra señora de la tarde. Vamos a inclinar nuestra mano, que es la gracia de la mano, que es la gracia de la mano, que es la gracia de Dios. Señor de Dios, te presentamos a este hijo tuyo, Señor. Tú sabes, Señor, lo conoces, que Dios amado. En esta hora te pido, Señor, que derraba el Espíritu Santo sobre el Señor, mi Dios. Lo levantes para que pueda levantarnos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, que Dios amado, que le des esa palabra, Señor, que nuestro corazón necesita, mi Dios. Y a nosotros para llevar a nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar, Señor. Y a nosotros para que esa palabra, Señor, que caiga, Señor, en esa tierra, Señor, que termine, Señor, para dar frutos en tu nombre de Dios. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que viví reino por los hijos de los hijos. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién como Dios? Amén. Díganlo sin miedo. ¿Quién como Dios? Amén. Amén. Bueno, mi nombre es Álvaro Vallecillo, como aquí dijo la hermana. Soy de aquí en el Norte y de la señora del Hague. Ahí estamos en la encoderación también nosotros. Y también pertenecemos a un grupo de hombres de valor. Así que, gracias por estar aquí, gracias por decirle sí al Señor. Hoy, pues el Señor ha puesto en mi corazón hablarles del amor. Como bien, pues algunos quizás de este fin de semana todavía están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Pero yo te vengo a hablar de un amor más allá. Del amor de los amores. De Dios, fuente de amor. Amén. Dese a Dios que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas, si viene con tu corazón arrepentido, pues él te recibe. Amén. O sea, que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos un amor egoísta. Si me quieres, te quiero. Si no me quieres, no te quiero. Pero no es el caso de Jesús. Él siempre te va a querer. Él nunca se va a aburrir de quererte. Él nunca va a dejar de quererte. Quien se separa de Él somos nosotros. Quizás quien se aburre de Él somos nosotros. Muchas veces ya pensamos que no lo necesitamos en nuestras vidas. Pero es al contrario. Nosotros sin Jesús no somos nadie, mi querido hermano. Nosotros sin Jesús solo somos un costal de huesos secos. Solo somos una hoja a la deriva. Que el viento lo lleva. Que el pecado lo lleva y lo revuelca para donde quiera, por donde sea. Por eso yo te vengo a hablar de este apóstol. ¿Ustedes saben quién es el discípulo amado? El discípulo amado. ¿Se acuerdan ustedes de este discípulo amado al principio? Al principio este discípulo amado era aquel que quería bajar juego de aquel pueblo porque no le dieron posada a Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Señor, quiere que mandemos a bajar fuego del cielo? ¿Quiere que desaparazcamos todo esto que no creen en ti? Que no te dan cabida quizás en tu corazón, en tu mente, en su alma, en su vida, en su hogar. Y Jesús le dijo, no, es que no es así. Es este que hoy nos habla bien bonito. Y es que cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, mi querido hermano, pues cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden y aquí están. Por eso le dicen el discípulo amado, aquel que amaba con todo su perdón y que ama. Aquel que Jesús dijo que quizás cuando regresara estaría aquí. Es de ese, de ese hombre que hoy, pues vamos a leer un poquito. Vamos a ir a la primera carta de San Juan, 4, 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es fuente de amor. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios, si Dios nos ama de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos lo ha comunicado su Espíritu. Pero también, hermanos, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestras partes, hermanos, conocidos que el amor que Dios nos tiene, hermanos, creídos en Dios y amar a Él, permanecer en Él, el amor, permanecer en Dios y Dios en Él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como Él. Palabra de Dios. Pues sí, aquí San Juan, mire cómo nos habla y dice, queridísimos míos, hermanos míos, hijitos míos, queridos míos. Aquí San Juan nos habla de una manera muy bonita, dice que tenemos que aprender a amarnos unos a otros. ¿Y por qué será que el primer mandamiento es amar a San Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón? Porque Él sabía que amándolo a Él primero, nosotros íbamos a tener amor de sobra. Íbamos a amar al otro sin prejuicios, lo íbamos a amar porque así Él nos vino a enseñar que teníamos que amar. Por eso Él nos dejó ese mandamiento y después que nos amemos entre nosotros. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando nosotros le damos cabida, pues se nos hace más fácil ayudar, se nos hace más fácil comprender, se nos hace más fácil caminar por la vida sin trompezar. Quizás pecamos menos, porque juzgamos menos. Por eso es que Él insiste en que primero sea Él y que después no es que amar. Por ejemplo, ahorita cuando se celebra el día del amor y la amistad, claro que tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, claro que sí. Pues si Él mismo envió a José y a la Virgen María para que su hijo creciera en algún hogar, pues sí. Pero Él quiere que primero lo amemos a Él para que nosotros amemos de verdad a nuestras esposas, que no haya en nosotros ningún engaño, que no haya ningún mal pensamiento. Que como dice, que como Cristo es cabeza de la iglesia, así son las esposas para nosotros nuestros hombres, es la cabeza de nuestro hogar. Nosotros somos la cabeza de nuestro hogar los hombres, pero ellas son las que nos sostienen. Así que por eso es que, primero, como novios, yo pienso que deberíamos de conocer a Dios, porque muchos llegamos al matrimonio muchas veces ciegos. Porque a veces quizás solo miramos a la novia sexualmente. Quizás no la miramos como a aquella mujer que el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Por ejemplo, yo nací en Honduras, y mi esposa es Dominicana. Que pude yo haber pensado cuando vivía en Honduras que ni sabía que este país existía. Pero el Señor dijo que ella iba a ser mi esposa, y me trajo hasta acá. Amén. 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 Cosa de él. Por eso, mi querido hermano, nosotros podemos dar una pauta a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Les podemos enseñar a amar a Dios o amar al mundo? Nosotros como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que primero es Dios, después Dios y después Dios. Porque si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, quizás que maldecir es bueno, por ejemplo, pues ellos van a maldecir. Pero si les enseñamos que con Dios podemos caminar en paz, en armonía, pues así van a caminar nuestros hijos, así van a crecer. Y yo no sé cómo tú quieres que tus hijos crezcan. A mí me gustaría que mis hijos crecieran bajo la sombra de Dios, que caminaran de su mano. Porque solo con él nosotros vamos a poder vencer este mundo en el que nosotros estamos, en el que vivimos. Un mundo lleno de mucha huya, de mucha mentira, de mucha injusticia. Un mundo, pues, que nos ha robado la paz y nosotros nos las hemos dejado llevar. Por eso Dios dice que lo amé primero, que caminé sin paz con él. Muchas veces pensamos en ese Dios que está con una varita, viendo a ver qué hiciste. Y si ya perdiste quizás tu trabajo, oh, ya me castigó Dios por algo. Si te enfermaste, me castigó Dios. Si hiciste lo otro, ya me castigó Dios. No. Dios no castiga. Las cosas llegan por algo. Y saben, cuando llegan estas cosas a nuestra vida, porque si llegan, somos seres humanos y estamos en este mundo. Recibámoslas con paz. Recibámoslas llenas de tranquilidad. Porque eso es lo que es Dios. Dios es paz, Dios es amor. ¿Se acuerdan cuando la barca se estaba hundiendo? ¿Y cómo estaban los discípulos? Gritando, los sogramos, los sogramos. ¿Y ellos qué hacían? Dormir, porque tenía paz. Y así cuando llega una enfermedad a tu vida, pues te alamas, te da miedo, grita, me voy a morir, voy a hacer lo otro, y esto, y esto. Pero, pues perdiste la paz. Y cuando ya perdiste la paz, difícilmente vas a encontrar ese amor. Difícilmente vas a sanarte. Porque cuando tú pones esa confianza en Dios, mi hermano, Él siempre está contigo. Él va a escuchar tus oraciones. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso siempre yo, mi oración es, siempre que salgo en la mañana, es Señor, dame tu bendición. Dame lo que yo necesito, porque en realidad muchas veces no sabemos ni lo que necesitamos. Y solo pedimos, y pedimos, y pedimos, pero quizás no nos conviene. Yo por eso le digo Señor, dame tu bendición. Por eso, mi querido hermano, por eso nosotros, nunca es tarde para nosotros regresar. como aquel hijo pródigo, como aquel hijo pródigo que recapacitó, como aquel hijo pródigo que estaba ya cuidando cerdos, como aquel hijo pródigo que dijo, regresaré a casa. Es momento de regresar a casa. Y sé que aquel hombre pensó, regresaré a casa y le diré, padre, es pecado contra el cielo y contra ti. Quizás ese hijo ya pensaba que su padre no lo amaba porque ya había ido a gastar todo su fortuna. Quizás ese hijo pensaba, pues yo voy a regresar y le voy a decir que me trate como uno, como uno más, como un gordalero más. Pero su padre, cuando lo miró venir, dijo que corrió con los brazos llenos de amor, como él siempre está aquí a nosotros esperándolo, mira, con los brazos abiertos para recibirte, para llenarte de besos como llenó aquel hijo pródigo. Dice que cuando lo miró venir, corrió al encuentro de su hijo, como corre al encuentro nuestro. Corrió y dice que se echó a sus brazos y lo besó. Dicen que para aquellos lugares, mi querido hermano, un hombre puede correr, o un joven puede correr, una mujer también. Pero un señor, levantarse su túnica y correr, dicen que eso no será para que da parte de allá. Pero ese hombre corrió, se le echó a sus brazos y dijo, paga de pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tú. Pero este hombre, lo llenó de besos y dijo, póngale una túnica nueva, una sandalia, es una mío. El señor siempre te quiere regresar la dignidad de hijo, la dignidad que nosotros perdemos cuando nos alejamos de él, esa dignidad que nosotros retiramos al suelo y la que él siempre te quiere sostener. ¿Y qué dijo el señor? Vamos a hacer fiesta. Porque este hijo que estaba perdido, lo hemos encontrado, se estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros cuando nos alejamos de él, nos perdemos de tantas cosas maravillosas que nos encontramos aquí en la iglesia, de tantas cosas tan bonitas que nosotros decimos ahora, ay, tan tarde que he venido aquí, si hubiese podido venir un tiempito antes. Pero para él nunca es tarde, porque él siempre te está esperando con los brazos abiertos, porque él dice que tanto amó Dios al mundo que mandó a su único unigénito para que el que en él crea no muera, más tenga vida eterna. Y nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Nosotros eso lo creemos y por eso nosotros ya tenemos una garantía es que Dios va a estar en nosotros. ¿Y cómo dice aquí? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios está en nosotros? porque su espíritu no lo revela, nuestro espíritu eso es mi hermano. Eso es el espíritu santo que el que nosotros ahorita yo miraba aquí una hermanita por aquí, cómo se gozaban pidiendo ese espíritu santo, me llenaba mi corazón de alegría, me pasaban esa alegría a mí. Eso es bonito mi hermano porque tienen su corazón lleno del espíritu santo y la oración y la oración dice que si no es guiada por el espíritu santo no funciona. Por eso es que nosotros por eso siempre se dan cuenta que se inicia con la oración con el espíritu santo. Es para llamarlo, es para que nos guíe, es muchas veces nos sentimos tristes, agotados y lo que fuera. Pidamos espíritu santo. Y este padre cuando se reencuentra con su hijo dice hagamos fiesta, matemos al ternero cebado, matemos al ternero cebado, hagamos fiesta. Y este padre hoy está haciendo fiesta porque aquí estamos cuantos reunidos está feliz él porque dice aquí están mis hijos, esos que siempre están pendientes de mí, esos que siempre tienen tiempo para mí. Porque muchas veces nosotros decimos no tengo tiempo. Al dueño del tiempo le decimos que no tenemos tiempo. Qué injusticia, ¿no? Imagínense nosotros diciéndole a Dios no tengo tiempo para mí. Muchos pensamos que nosotros somos dueños de nuestro tiempo pero no. Cuando tu corazón te dice por algo ahí el Espíritu Santo te dice ven a la iglesia. Ven a la iglesia mi hermano. Quizás él quiere platicar contigo. Quizás él te está mandando hasta aquí que te inquies y que hables con él. Quizás él quiere tener esa conversación. Quizás sabe que estás triste. Quizás sabe que estás en problemas. Quizás sabe que tú necesitas de una palabra que él va a poner en tu corazón o que tú se la lleves a alguien. pero a veces nos hace muy difícil llegar aquí donde todo es paz, donde todo es amor, donde todo es armonía. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran yo jamás lo haría. porque antes de que tú nacieras ese día te llevaba clavado en el corazón. Con ese amor eso no nos tiene. ¿Ustedes creen que es fácil dar a su hijo por amor? No es fácil. Y él nos demuestra una y una y otra vez que nos ama y nosotros le demostramos una y otra y otra vez que no lo necesitamos. ¿Y cómo? Con nuestra mala acción. Por eso llénate, déjate llenar tu corazón de Dios para que puedas caminar en paz. ¿Sabes qué es lo que al Señor le agradaría en este en este mes del amor y la amistad? ¿Sabes qué regalo Él quisiera de ti? Tu miseria mi hermano. Mis miserias, mis pecados, mis malos pensamientos, mis tentaciones, mi egoísmo. Eso es lo que Él espera de ti. Porque Él vino y dice por los enfermos no por los sanos. Por eso la hermana decía en su alabanza que este era un hospital de enfermos y es verdad. Eso es lo que somos nosotros porque dice que si nosotros no le damos sus pecados Él no puede ser nuestro Redentor. Por eso no nos podemos creer buenos porque buenos son los Dios. Y como decía un sacerdote ahí creerse bueno es muy peligroso. Muy peligroso es creerse bueno porque de bueno desgraciadamente está lleno el infierno porque se creen buenos. Y cuando nos creemos buenos pues muchas veces se nos olvida orar. Muchas veces se nos olvida venir a las misas porque no yo no hago nada bueno nada malo. Pero quede bueno quede bueno ese quede bien tiene solo hacer el bien o a quien tú amas es a todo el mundo es a todo el mundo que quede hacer el bien. Por eso siempre nos vamos a encontrar ese amor egoísta siempre va a estar ese amor egoísta que nos vamos a encontrar y dice que cuando esté regresando al hijo pródigo dice que cuando cuando el hermano mayor andaba por allá por el campo y regresa hoy en la fiesta y dice ya le pregunta a uno de los servidores oye y que pasó porque hay fiesta y dice es que ha regresado tu hermano y tu padre ha mandado a matar al tendero se va y por eso es que hay fiesta ¿y este hermano se alegró? No se alegró porque estaban tocando sus cosas y es ahí cuando nosotros como seres humanos no nos gusta cuando viene otro y dice ya quieren compartir y que esto era mío es ahí donde empezamos a conocernos nosotros es ahí donde empieza a no gustarnos una cosa ¿verdad? ¿verdad que es así? cuando ya empiezan a tocar lo de nosotros y dicen hey, hey si ya estuvieron a estudiar de los mujeres ¿y por qué vienen a molestar ahora? y le dice hijo era necesario que hiciéramos fiesta es necesario porque este hermano es tuyo estaba perdido y ha huerto y lo hemos encontrado estaba muerto y ha resucitado hagamos fiesta ven entra comparte con nosotros ¿y qué le digo? no a mí nunca me has dado un cabrito le dice y a este que ha ido a gastar tus cosas por allá con prostitutas hasta el carnero cebado le matas qué injusticia ¿no? pero nosotros mis queridos hermanos hemos tenido la gran bendición de tener un hermano mayor que si nos ama y por eso él le dijo padre yo iré y buscaré mis hermanos y los traeré a cuesta de lo que me cueste así me cueste la vida yo lo regresaré a casa así me cueste la vida yo le regresaré la dignidad de hijo y vino Jesús por nosotros mi hermano y a él no le dieron flores a él le pusieron una corona de espinas a él no le dieron chocolates a él le dieron latigazos a él no le dieron quizás un carro nuevo como muchos regalan a él le dieron una cruz para que llevar a nuestros pecados y por eso mi querido hermano nosotros somos bendecidos al tener un hermano mayor que si nos ama un hermano mayor que nos ha regresado esa dignidad y que él quiere que nosotros estemos donde él está por eso dice yo me voy porque yo quiero que donde yo estén estén ustedes conmigo o sea yo quiero compartir mi reino con ustedes ese es el hermano mayor que todos deberíamos que todos tenemos pero que no apreciamos de que todos sabemos que vino y dio la vida por nosotros pero si si eso fue muchos años ese Jesús que muchas veces está solo esperándonos pero como vuelvo y repito no tenemos tiempo ese Jesús ese Jesús que siempre está alegre por eso mi hermano tú tienes que llenar tu corazón de alegría que sepan que que Cristo vive en ti que hay algo diferente en ti que tú caminas guiado por el Espíritu Santo lleno de ese amor profundo que solo tienen lo que tienen a Dios en su corazón que solo eso es difícil bueno repito es difícil caminar sin Dios es difícil pero no imposible porque nos da la fuerza por eso como decían Señor dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras pero dámelo tú Señor dámelo tú porque muchas veces nosotros queremos tener cosas a la fuerza queremos hacer cosas que son cosas de hombres pero mejor que nos las dé Él si tú quieres que yo ame pues enséñame a amar Señor enséñame a amar como como los discípulos le dijeron enséñanos a morar tú le puedes decir Señor enséñame a amar yo no sé yo no sé ustedes pero yo todos los días le pido enamorarme más de Él caminar más en su presencia alabarlo más bendecirlo más sentirlo más cerca de mí cada día el Señor dice que el Señor nadie lo ha visto dice pero también el Señor dice que que cuando nosotros miramos a alguien por ahí en necesidad y le ayudamos le hemos ayudado a Él le hemos ayudado a Él pero muchas veces nosotros volteamos nuestra cara por ahí nosotros muchas veces lo que el Señor quiere yo creo que fue el martes el martes esa lectura donde el Señor el Evangelio donde el Señor decía que el Señor iba caminando y le llevábamos un ciego y dice que el Señor le tocó le puso sus manos y le preguntó que si miraba y le decía veo hombres pero como que son árboles que se mueven y lo volvió a tocar le volvió a poner sus manos y dice que miraba clarito dile Jesús que toque tu mente que toque tu corazón que toque tus ojos para que tu puedas ver claro porque tienen oídos y no oyen tienen ojos y no ven así dice el Señor quien quiere que nosotros veamos que se nos caiga que se nos caiga esto de los ojos mi hermano Dios quiere hacer el milagro sabes una cosa yo hasta hace poquito conocí el granito de mostaza y me dio tristeza cuando lo conocí me dio mucha tristeza porque el dice que al que tuviéramos fe con un granito de mostaza y tan chiquito yo no tengo esa fe es tan pequeño miren con que poquito el Señor dice que nosotros moveríamos lo que fuera moveríamos lo que fuera con un poquito con un poquito de decisión que nosotros nos entregáramos y dijéramos Señor yo quiero ser santo porque eso es lo que estamos llamando nosotros a ser santo caminar en santidad porque el hombre ese es creado para alabar y bendecir a Dios para eso por eso es necesario también nosotros aprender a perdonar para amar mi hermano porque si en nuestro corazón no hay perdón difícilmente amaremos muy difícilmente amaremos por eso mi hermano decidete abrir tu corazón decidete a que se llene tu corazón de paz para que tu puedas amar con un amor en un como el que Cristo te tiene a ti mi querido hermano y me tiene a mí con ese amor que Él quiere que nosotros los amemos pues es necesario dice la lectura que es necesario que también nosotros los amemos unos a los otros es necesario honrar a Dios es necesario que hagamos lo que Él nos pide es necesario porque de otra manera es que Dios es amor y sólo a través del amor un día nosotros podemos estar al frente de Él sólo a través del amor un día estaremos con los 24 ancianos alabándolo y bendiciéndolo y diciéndole santo 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 eres de otra forma de otra forma yo creo que no mi querido hermano no veo que haya otra forma cuando miren miren es que miren miren que tan grande es el amor de Dios que ya en la cruz ya muriéndose ya muriéndose le dice madre ahí tienes a tus hijos ya en la cruz los deja a su madre no los quiere dejar solos y ahí nos las entrega también a nosotros hijo ahí tienes a tu madre y no tanto eso nos da el ángel de la guardia y dice no falta algo más y nos da su espíritu el espíritu santo el consolador y nos lo deja porque sabía que nosotros como seres humanos vamos a caer vamos a caer pero también dice que el espíritu santo nos va a volver nos va a ayudar a ponernos al camino de nuevo es por eso que nos deja ese espíritu y es por eso es tanta la insistencia de San Juan de aquí que nos amemos que nos amemos y que caminemos en el amor yo creo que en este solo en este en San Juan dice que creo que hay más de 250 veces amense amense ¿y por qué será? ¿por qué será? ustedes se imaginan cuando San Juan le preguntó al Señor ¿a dónde vive? Señor ¿a dónde vives? le dice las zorras tienen nido le dice pero el hijo del hombre no tiene ni a dónde acostar su cabeza ni a dónde recostarla y nosotros estamos llenos de comodidad hermano y a veces esa comodidad que nosotros tenemos nos hace daño a veces esa comodidad de nosotros del calorcito del que no sé qué nos aleja de Dios y se nos olvida que Él está aquí esperándonos por eso mi hermano hablemos a nuestros hijos de este Dios que libera de este Dios que sostiene de este Dios que nos ama con un amor profundo infinito de este Dios que siempre quiere estar cerca de ti de este Dios que le dice que aunque tú hagas lo que hagas Él siempre va a estar aquí mi hermano por eso llévalo en tu corazón en tu mente en tus labios y llévalo también a tu hogar que sea el centro de nuestro hogar háblele a tus hijos háblele de Él háblele de lo maravilloso de las experiencias maravillosas que se tiene cuando uno camina con Él mira mi querido hermano hace poco nosotros estuvimos en un retiro de hombres y tuvimos una experiencia tan maravillosa con unos hermanos el que ha ido a los retiros sabe que hay una capillita ahí al lado habíamos como cuatro o cinco hombres ahí yo jamás en mi vida yo había sentido tanto la presencia de Dios jamás que yo me sentía en sus brazos yo me sentía que estaba en el cielo yo sentía algo tan hermoso que no se los puedo describir habíamos como cinco hombres ahí y parecía que habíamos cien con tanta fuerza que lo alabábamos lo bendecíamos le dábamos gracias por hacerse presente ahí por eso dile Señor hazte presente también en mi vida hazte presente en mis problemas hazte presente en la vida de mis hijos en mi hogar en mi trabajo en lo que fuera llevemos mi querido hermano lo que San Juan esta noche nos pide es que siempre lo llevemos que siempre digamos que Él es el Hijo de Dios por nuestra propia salvación siempre llevemos ese nombre en alto que no te dé pena que no te dé pena decir que Cristo vive en tu corazón que tú le has dado cabida a Él que no te dé pena porque dice que si te da pena Él también se avergonzará de ti por eso no tengas miedo vamos a hacer una oración mi querido hermano si tú quieres ponte de pie vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta noche Padre amado Padre de la misericordia tú que enviaste a tu Hijo a dar la vida por mí esta noche yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por amarme tanto Señor gracias Padre amado por verme traído aquí gracias por darme la fuerza de poderte alabar y bendecirte gracias Señor por cada uno de estos hermanos que hoy está aquí Señor yo no sé con qué problema haya venido un hermano de estos pero tú si sabes Señor tú si sabes Padre amado y por eso en esta noche yo te pido te ruego te suplico desde el fondo de mi alma desde allá Señor donde las extraña escúchale sus oraciones sánalo Señor dale paz a sus corazones dale paz a sus hogares Señor Jesús gracias Señor porque yo sé que tú se estás escuchando gracias Padre amado porque tú siempre dices que sí tú siempre dices sí quiero sí quiero pero que se haga según tú así lo pidas por eso mi querido hermano esta noche pídele con fe pídele con fe y dile cuéntale cuál es tu problema porque Él es el que tiene la solución el que tiene la medicina yo sé mi querido hermano pero yo si confío en Él yo si creo que Él es capaz de romper cadenas yo si creo que Él es capaz de sanar heridas yo si creo que Él es capaz de darte lo que lo que tú pides mi querido hermano por eso tú estás en el mejor lugar y estás al frente del Rey del Rey del Señor de Señoras del que quita y come del que da la solución a tus problemas levanta tus manos y dile cuéntale cuáles son tus problemas cuéntale tus tristezas cuéntale cuéntale tu soledad cuéntale todo aquello que hoy te trae triste o dale gracias por tu alegría decirle Señor gracias porque hoy no tengo problemas hoy me siento libre hoy estoy en paz hoy te siento cerca de mí gracias por tu bendición dile pero háblale háblale mi querido hermano bendito y alabado Señor y a nadie yo me importa gracias Señor gracias Señor gracias bendito y alabado sea mi Señor mi teador gracias 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 Padre amado gracias porque sé que estás escuchando te he encontrado en mi camino gracias Señor gracias por mi que te encontré en mi camino Señor gracias por mi cuando menos me lo esperaba tú me llevabas de la mano y me decías que me querías dar una vida nueva gracias mi Señor por darme esa vida nueva gracias Señor como un alabanso bendecido gloria y alabanza a tu nombre gracias Señor déjame llorar un rato llora si tienes que llorar mi querido hermano llora que nada me derrumba mi llor bendito Dios bendito Dios porque Jesús dice que te ama mi hermano y que te amará siempre siempre te amará bendito Dios Gracias que mi Creador Ya no más soledad mi hermano Ábrele tu corazón a Dios Nunca más estarás solo Nunca más te sentirás solo Porque estarás en presencia Desde que todo lo puede Gloria y alabanza a tu nombre Gracias Señor por cada uno De estos hermanos Bendice sus hogares Bendice su vida, su trabajo Señor Sánale su corazón Señor Sánale su mente Siempre lleva lo que es humano Señor Porque nosotros necesitamos De ti Señor Nosotros hoy te decimos Padre amado Como te dijo Moisés Si tú no vienes con nosotros Nosotros no queremos ir solos Señor Porque a dónde vamos a ir Señor Si tú no vienes con nosotros A dónde Padre amado A dónde yo iré Podré ir yo solo Señor Yo no quiero ir Porque si voy yo solo sé Yo solo sé que fracasaré Señor Pero si voy contigo Señor No quiero ir contra mí ¿Quién se me pondrá al frente? ¿Qué me pasará Señor? Un Señor Jesús Yo te doy gracias Señor Porque has tocado mi corazón Porque has abrigo mi entendimiento Porque yo solo sé Que solo contigo yo llegaré Allá Allá donde tú quieres que yo esté A cada mansión Donde tú dijiste que te ibas Para esperarnos allá Mi Señor Jesús Gracias mi Señor Gracias Ya no eres uno más en este mundo De esos que vagan sin rumbo Ya no eres uno más en este mundo Tú eres hijo de mi amor En mi camino Ya no sos uno más No te lo creas A un amigo inesperado Si encontramos ese amigo inesperado Ese Cristo Jesús Dios te quiere sanar Y hoy te quiere bendecir Y hoy te dice Que el que tu padre y tu madre Se abandonaran Yo jamás lo haría Porque el Dios te Yo quiero que tú estés contigo Dice amigo Déjeme llorar un rato Por el amor Que nadie interrumpió Que nadie interrumpió A mi llanto Fue tanto tiempo el que viví Hundido en mi soledad Alguien me interrumpió Alguien me ha dicho Que me ama Ya no habría soledad Ya no habría soledad en mi vida Porque Cristo vive en mí Porque en mi corazón Porque en mi corazón está Cristo Porque solo a Él quiero alabar Solo a Él quiero bendecir Ya no hay más alegría Más que Cristo Jesús es mi vida Por eso le abro las puertas De mi corazón Señor Ven Ven a mi vida Ven a mi corazón Hora en mi vida Señor Ven a mi corazón Y tú puedes Limpiarlo Tú puedes sanar Mi corazón Tú puedes botar Todo aquello Señor Que me aleja de ti Tú puedes limpiarlo Señor Hay cosas que yo No las puedo dejar Hay cosas que me atañen más Señor Pero que me alejan de ti Por eso yo hoy te doy permiso Señor Ven a mi corazón Límpialo Aunque hay mucho desorden No importa Señor Tú conoces mi corazón Mejor que yo Entra Señor Y cuando salgas Padre Cierra Que nada más pueda adentrar Más que tú Señor Más que tu alabanza Por eso yo te alamo Señor Gracias por esta felicidad Que siento Gracias por este pedacito de cielo Señor Gracias porque hoy me siento en tus brazos Gracias porque hoy me recibiste Con besos y abrazos Gracias porque hoy me dijiste Que nadie Que nadie me ama como tú Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque tú hoy Con un abrazo y besos Me regresaste Esa dignidad de hijo Esa dignidad Que tú nunca quieres Que yo pierda Esa dignidad Esa dignidad que siempre me hará llevarte En mi mente y en mi corazón Y hoy puedo decir Cristo vive en mi corazón Yo soy un hijo de Dios Yo soy hijo de aquel Y aquel hombre Y aquel hombre que me ama Sin ninguna condición Gracias Señor Gracias por tanto amor Quizás no me merece Cuando tengas Cuando tengas tu problema Y quieras llorar Ahora mi hermano Si tienes que ayudar Llora Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Solo piensa que tiene los brazos abiertos Y Él te aliviará No tiene la solución a tu problema Pues este mundo se encargó Solo Si tienes problema Solo dile como le dijo a aquel ciego Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Dile Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Él te volverá a verme hermano Y te preguntará ¿Qué quieres que haga por ti? Sálame Señor Sálame Padre amado Yo ya no puedo con esto Yo hoy te lo dejo en tus pies No quiero llevarme a tu paño grande Aquí estás Señor Aquí te lo dejo a tu mujer Oh bendito Dios Jesús Si tú creces en Jesucristo Escuchas tu voz Cántale Alábale bendísimo Haz lo que te quede hacer Pero váyanse esa bendición Mi hermano No te vayas Si veniste triste No te vayas No te vayas No te vayas Por problemas No recuerda que Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo Vive mi hermano Si tú creces en Jesucristo Escuchas tu voz Escucha su voz Cuando se dice Aquí estoy contigo Y para mí Nada es imposible Solo pídemelo con fe Solo pídemelo con fe Que yo estoy loquito Por darte lo que tú necesitas Pero no me lo estás pidiendo con fe Por la vida Que yo soy Jesús Que yo soy Jesús Aquel que sabe Aquel que libera Aquel que sostiene Aquel que levanta los caídos Aquel que levanta los muertos Aquel que levanta los paralíticos Es ese Jesús Es ese Jesús Que hoy estamos alabando Es ese Jesús Que estamos bendiciendo Mi hermano Aquel Jesús Que siempre te va a decir Si quiero Pero que se haga Según Como tú me lo hayas pedido Con esa fe Con esa fe Mi hermano Gracias Cristo Jesús Gracias 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 Por estar aquí Y hoy Señor Para pasearse entre nosotros Bendícenos Señor Jesús Y llévanos con bien A nuestros hogares Bendito 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 Y alabado sea Bendito sea Mi Señor Jesús Bendito Cuando pases por problemas Recuerda que Bendito Estás entre tus brazos Te seguro estás Si tú creces Que el sonrisa Escuchas tu voz De nada es imposible si tú estás mal Cuando pases por problemas, recuérdate Que grites entre sus brazos y seguro estás Si tú crees en Jesucristo, escuchas tu voz Nada es imposible si tú estás con Él Jesús venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Bendito sea Dios Gracias Señor Gracias oh Padre, gloria y majestad Gracias Dios ¿Quién vive? Dios Vamos a darle un fuerte aplauso a la sacrificia de Dios Recordándonos verdad que es El único amor verdadero es Dios Bendito sea Dios Dios nos dejó saber si a veces tú y yo olvidamos verdad Que pues o buscamos el amor en otra cosa Buscamos el amor humano Hoy nos recordó el Señor Que tenemos que buscar primero su amor ¿Por qué? Porque ese es el único amor verdadero Mi querido hermano Los demás pasan, se terminan Todo, pero el amor de Dios Hacia ti y hacia mí Perdura para siempre Amén Se puede sentar Se puede sentar Vamos a los anuncios Pues aquellos que fueron que vayan retiro de primera etapa Se les está anunciando ya que ya está el retiro de segunda etapa Es mayo 20, 21 y 22 Mi hermano Roberto ya tiene las aplicaciones Se pueden anotar con él Y también lo de Saben que tenemos el correo verdad Electrónico del ministerio Nos dice orando con maria 50 arroba gmail.com Ahí está para que pueda Cualquier necesidad Cualquier cosa que pues El ministerio pueda ayudarme Puede mandar su mensaje Ahí ponemos Para las oraciones que necesiten Ahí está Pueden Poner, dejarlo ahí Y nosotros Los servidores pues Tenemos esa Más que nada una meta ¿Verdad? O un Uno de los otros ministerios Que el Señor nos ha regalado Pues para Seguir En oración Con ustedes Y ustedes con nosotros también obviamente Y también Recordándoles de lo de la misa Domingo a las 12 Aquí en San José A las 12 y a las 7 de la tarde Y los lunes Esta es Pues el santísimo Sabemos que pues Busquemos nuestra bendición Donde quiera Y que Donde más la encontraremos Sino a los pies del Señor Amén Amén Hay otra pregunta para ustedes Y el que la sepa Se va a llevar otro legado Amén Hoy es día de regalo No, no, aprovechen Saben que tenemos ya Nuestro aniversario Y yo quiero saber A ver ¿Quién sabe cuántos años ya Vamos a celebrar? ¿Puedes asumarle decenas? Vean los servidores No tengo adivinado Pues díganme Gracias 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 Bueno, este viernes Vamos a estar de aniversario Y pues le invitamos a que Nos honre con su presencia Que usted le invite A alguien más Que nos acompañe A celebrar Esta obra que el Señor Nos ha puesto, ¿verdad? Y pues Vamos a celebrar Nuestro Saludio No, quizás sorpresa El viernes No vamos a ver Y después Estará con nosotros Con el Ministerio de Música Dios de Sambor No, estarán Aquí, ¿verdad? Delectando Con esas alabanzas Y le vamos a presentar El segundo CD Canciones que hemos escrito También le quería pedir Pues su atención Porque vamos a llamar A una hermana Que pues No la necesita Y le invito Que pase acá al frente Para Venga Déjame saber Cuál es su necesidad ¿Verdad? Porque estamos aquí Para ver la necesidad De ustedes De este pueblo Que pues De una y otra manera Estamos aquí Para servir Amén Buenas noches Para todos Gracias Mi necesidad Es Yo tengo Soy una paciente De cáncer No estoy trabajando Necesito comprar medicinas Para la renta Y pues Amiga que trago para acá Yo soy de Kingston Y una amiga Viene acá De esta comunidad Pues Espero que Su colaboración Gracias Para todos Y Espero que Que Dios los bendiga Y muchas gracias Por colaborar Pues sí Como dice la hermana No es fácil Pero sabemos que Con el Señor Todo se puede Amén Así que La vamos a poner En nuestras oraciones Le pedimos Sus oraciones Por ella Para que pues El Señor Sea que se glorifique Amén Amén En entrada Basta la canasta Pero el que guste Como Supongo Lo que el Señor Tiene su corazón Amén Pues sabemos que Salvo que Pues aquí nos gozamos Meditamos Todo lo que empieza Y es el final Así que Vamos a ponerlo de pie Vamos a pedir De pedir Para nuestro Señor Con la oración Que nos recono Padre nuestro Que estás en el cielo Santo Pecado Señor Venga 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 nos damos un saludo de paz nos vemos el otro viernes es a la salida como estaba diciendo la hermana de una canasta porque está pasando una situación muy difícil y Dios te lo agradecerá si un día el Señor te lo va a agradecer amén no puede estar triste un corazón que alabas no puede estar triste un corazón que alabas por eso le canto, le canto aleluya no puede estar triste un corazón que alabas por eso le canto, le canto aleluya no puede estar triste un corazón que alabas no puede estar triste un corazón que alabas No puede estar triste un corazón que alabas Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste un corazón que ha lavado Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste un corazón que ha lavado Y este miramiento tiempo apagará Tiempo apagará, tiempo apagará Y si Dios no ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá En la lucha y en las pruebas nadie lo podrá parar Manda el fuego, bautiza de Señor En la lucha y en las pruebas nadie lo podrá parar Manda el fuego, bautiza de Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí, moriré en mí Para mí, moriré en mí Para mí, moriré en mí No vivo yo, más Cristo vive en mí No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí, moriré 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 en mí Amén. Es un retiro de todo un día, de 8, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en Hackestan, una hora de aquí. Sí, sí, sí. El otro viernes nos esperamos aquí porque vamos a estar celebrando el aniversario, vamos a cantar todo lo que da por el Señor. Gracias. 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 Gracias.